En el anterior capítulo de DayZ a modo experto Tres tiros en la cabeza. Cuatro. Cuatro en la cabeza, tú. Eh, una base. ¿Es una base? Ese contraindicios ahí arriba, ¿no? Uy, cuantas cajitas ya aquí. Pero no tiene nada, ¿eh? No. Sí. ¿Tiene pitas el coche respawn? Sí. Sí. Me falta batería, bujía, o sea, está vacío. Un vidor lleno de agua. ¿No has visto esto? Sí. ¿Qué tal? No puede ser. No puede ser. Tengo una puta fama abrita la batería. Eh, sí. Pongo yo también la mía. Pongo esta puerta y la voy a chapar con ganzúa. DayZ a modo experto, día 5. Buenas, buenas, buenas noches. Compae, ¿andas por ahí? Andas por ahí, mi compae. Teníamos que pensar en qué edificios, en qué piso nos quedábamos, tío. Esa es la de ese nivel. Joder. Y ha hecho más. Vamos a echar un vistazo, ¿no? No te escucho, güey. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. No sé si habrás hecho algo de este rato. Sí, que digo que ha hecho algo, ¿no? Es para qué debe ser. Padre mía, no tiene puertas esto, ¿sabes? Nah, tío. Desvierta. Que va. Ahora mismo no estaba diciendo nada, ¿eh? Ahora mismo estaba calladito. Ahora mismo estaba calladito. Ahora mismo estaba calladito. Ahora mismo estaba calladito. A ver si ha hecho algo, porque parece que sí, ¿no? Buah, ya ves. Mira este lado. Joder, qué currera se ha dado aquí, ¿eh? Madre mía. Ya ha tapeado ahí. Ya no se lo hacen más. Ya no se lo hacen más. Se ha venido arriba, ¿eh? Mira, le ha puesto hasta arriba del todo. Se ha cabreado, se ha cabreado. Ha dicho, no, esto no puede ser. Y este. Y un momentito. ¿Y este de aquí? ¿También alzarlo a este edificio? Espérate, ¿cómo es esto? Ah, no. Claro, este es otro. Calla, calla, calla. Es el mismo. ¿Le he despistado yo ahora? Digo, hostia. Pues, compadre, no sería buen sitio entonces, ¿eh? Ya. Yo pensé que nos lo íbamos a encontrar medio abandonadito, ya, ¿sabes? En plan, bueno, pues... Me tiene bandera y todo arriba, ¿eh? Está bien para quedarse una habitación, en plan... Refugio para allá, o yo qué sé. Vamos a sacar mapas, un segundito, porque sin mapa no hacemos nada, tío. Mapita, mapita. Tenemos martillo, achuela, clavo, sierra, alambre, cable... Creo que no nos hace falta nada para hacer un refugio, ¿eh? El candado y unos alicates. ¿Alicates tenemos? Lo que no tenemos es candado. O el candadillo. Y alguna chita maestría, o piedra para filas para ir reparando conforme. Comida, tengo dos... Lata grisada, sas que cunden. Todo primero, esmerada. Y agua. Salchipirunes. Está bien, está bien. Está bien, no vamos tan mal. No estamos tan mal, señores. Adiós. Hacer así. Hacer así. Algunos tíos que son del Barça... Y... Y no lo son. ¡Pero que Dios! Madre mía, nos estamos dando la vuelta en todo el puto mapa, ¿eh, compadre? Eh, tal cual. No, 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 no. Vale, ¿dónde estamos concretamente? Hay una marca de puestas, pero yo no sé de eso más. Ya no me acuerdo, tío. Sí, efectivamente. Es donde estamos. Hay que volverse ahí abajo. Hacia el río. Y una vez lleguemos al río, vamos a torcer a la derecha. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Andamios bien. Andamios perfectos. Vamos a parar. Mira, una sierra. He visto una sierra, compadre. Ojo. Y otra cuando te implora llena. Eh... Sí. No tenía sitio. Recuerdo bien. Tiene aquí un aviso. En una serie de caseta. No tengo sitio para nada, compadre. Tengo una piedra de afilar. Tengo dos paredes de alicates. Tengo una chuela. Vale. Venga, yo voy. ¿Sí? Y... Me quedan... Tres huecos. Son buenas malas también. Y muchas balas también. Me pago en el que voy. Nos va a quitar de un problema, señora. Por lo menos sin la mano. Aquí suena la cocina. Lo debo con esto. Dime, Luca. Cuéntame. Mira, mira. ¿Qué has visto? Otras dos. Cierra y tira por una cara a ti. Te ocupan diez, las hijas de puta. ¿Qué tiro, compadre? Yo ya llevo... Tres. Puedo tirar esta. Coge esto, compadre. Y por lo menos me llevo esta. Que es mejor que la... Que esa, ¿no? Vale. Y de todas formas... Aquí hay otra. Puedes... Podríamos esconderlas aquí en algún sitio. ¿Te explico? Pero... A ver. Yo tengo otra, esta. Y esta lata la vamos a ver. Y me llevo... Ah, bueno. Ya me das tú. Ah, ¿no? Pues ya sé que ya tú. Ya he sustituido 80 cosas. Una mochilita o tu guarda de 80 huecos. Ya empezamos. Quito limpieza de armas. Otra cosa útil. Esto viene cojón, tío. Seis huecos. Gasta... ¿Tú tienes comida? Es lo que estoy mirando a ver qué puedo gastar. Seis huecos. Y nada, fila. Totalmente. Vamos a comer esto, compadre. Como yo otra batilla de atún. Y tu cargador de baterías. ¿A qué le follen a eso, tío? No os va a venir bien. ¿O lo tiro? No, pero todavía... Que la follen, entonces. No tenemos... No tenemos mi base. Vale. Pues me llevo... Esto. Me llevo... ¿La comida? ¿Quieres comer? Vamos a comer. No, no estoy... Temporizador de cocina. Tiene que jugar. Eh, aquí hay un martillo y unos alicates. Y otro martillo aquí, compadre. Madre mía, tío. Qué locura, tío. Bueno, un martillo me lo... Un martillo me lo puedo llevar. Después de la limpia esa que he hecho, me puedo llevar un martillo. A ver si puedo meter alguna cosita más por ahí en cualquier sitio, aunque sea en el culo. No, ni en el culo. Madre mía, te vamos solo para la puerta. Cuando me la voy. Temporizador de cocina. Tomate. Perdió un tomate. Te ha pedido matrimonio hoy una chica de tu clase de guitarra. Diré que eres muy joven para aceptar algo así. Así es normal que tenga esta base. Esta es una zona de luz cojonuda, eh. Ya te digo, tío. Respira. Si es lo que te pide tu corazón. Porque el de ella está claro que sí. Luca, vamos a echar un vistazo. Es como así un poquito random. Mira, otro kit de limpieza ya. Ojo, ¿lleva la linterna o...? Sí, llevo la linterna. Un chaleco de caza. No vale para nada. Un escopio. Un escopio. Ojo. Hay bastante luz, eh, en esta zona. Pues sí, tío. Demasiada la comida. Sí, el acopio de materiales del que se pueden llegar a hacer aquí es interesante. Vale, aquí adelante es zona de... Bueno, todo esto es zona de la reactiva. Esta es la plaza esa rara que hay ahí. Ahí tenemos... Vamos a reponer. Vamos a hidratarnos. Tenemos una fuente. Y se ha enfadado porque le he dicho que mejor amigos. Ya se le pasará. ¿Te ha dejado tu carteta? ¿Te ha agredido el chocolate? Voy a beber un poco. Una Pepsi. Voy a ponerme aquí como un monstruo, compadre. Está ahí gordo. Qué asco, dice. Me estoy poniendo gochísimo, compadre. Supongo que esto te gustará. A saber. Tengo una baiga. Tengo una baiga. Eh... Lo que me quedaría es con el cargador. Pues te lo quito. Ya, ya. Y esto lo doble. Ahora como que está la comisaría por una zona que no va ahí fuera. La comisaría está entera abierta y no hay nada, eh. Miedo. Aquí vienen retraditos. Bien comiditos. Mira todos estos casetos que hay por aquí, ¿no? Sí, sí. Tienen esta cocherita que ha viento un cargado de M4. Estoy bastante. Un poco me frío, chavales, de... De esta zona de... Es muy peligroso todo esto, ¿eh? Esto es muy peligroso, señores. Muy peligroso. Qué peligroso. Cargador acá. Esto tiene balas que me interesan. Y ahora esto lo violeamos. Digo, lo voleamos. Eres tú el que está corriendo por ahí, ¿no? ¿Te has sudado, compadre? Eh, sí. Te tiene amarillo. Porque hoy tengo la máscara de aquí y la copa esta que no se va ahí. Y no te entra nada en la maleta. Esto se ha ido jodido. Tengo que quitarme la máscara. Sí, pero ahora... Hasta que no... Bueno... Vente por este lado, compadre. Vamos a ir hacia el fondo. Que hay un colegio allí. Hay coche de policía y hay otros vehículos. A ver si allí nos podemos hacer fuertes. Claro. ¿Sabes dónde te digo, verdad? No, no. Mira el mapa. Ahí. Todo por no facturar, madre mía, compadre. Dicen, Luca. Ese es el cole. Porque mira que en el cole vamos a encontrar comida. Mucha. No sé. Ojosinas. Golominas. ¿Por la izquierda, compadre? Por supuesto. Me parece que vayamos a encontrar mucho en el cole. Eh, pastillas fotabilizadoras. Bueno, no nos vale... Nos vale verga. No me entran. Ni por el culo. Yo soy la bandera de... De... De chernarus, compadre. De chernarus. De chernarus. Disparo. Bolsa de suero. Pulverizador desinfectante. La bolsa de suero era importantísimo llevársela. Sí. A ver. Es a cuatro. Hostia, va a tomar por culo el bate, tío. Tres piedras al bate. ¿Ha subido el tejado por un casual? No hay nada. No hay nada. Oh, un kit intravenoso básico aquí. ¡Ah! ¡Señores! ¿Un kit? ¿Es en el laboratorio? ¿O es que tu colegio sufre un tipo de infección por parásitos en forma de mamíferos? ¿Qué tienes? Bueno, compadre. Este no es sitio. Ni hay... Ni hay sitio guay para que podamos establecernos, eh. No me gusta. Mucha ventana. Mucho... Demasiado luz. Demasiado cerca. Esa puta base tan cerca ahí también. No lo tocas los cojones ese, tío. Ya te lo digo yo. ¿Qué cogemos? ¿Rumbo Norte, tío? Es que a Roma Norte... Vamos casi... A ver. A la autovía esa que puede llegar la gente ya también por ahí fácil, ¿no? Eh... La autovía... ¿Dónde la que puede llegar gente? ¿Qué dices? Ah, no, no. Autopista la hemos dejado aquí. Exacto. Es la que tenemos aquí ya. Este es un sitio conflictivo ya de por sí, por eso, que no me convence mucho. Grobo y paz. Grobo y paz. ¿Qué coño es? Eh... Ahí arriba donde tienes la marca tú, un poquito más adelante, hay un par de graneros. Está cerca de este sitio que para venir a lutearlo está bien. A ver si nos podemos hacer ahí... Cerca del tío ese. No. Cerca del tío ese, no. El tío este... La marca del tío este es esta. Aquí. Está del otro lado del río, compadre. En ese sentido no habría problema. Por lo tanto... ¿Eh? ¿He visto el buen dentro? No. Por eso subimos guay, ¿no? No. Tendríamos que subir por la otra. Sí, 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 sí. Disculpe usted, compadre. Un lapso es mentis. ¿Hay algún punto de... ¿O qué? ¿O qué? Eh... Sí. ¿Dónde vamos? Ahí. ¿Dónde está el depósito de agua ese? Vale, cara. Y acá te salen unos cuantos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, una cervecita. ¿Quién le dice que no es una cervecita? Compadre. ¿Y esto qué es? Parece un... Chaqueta de caza. Mejor aislamiento. Pues chachi. ¿Chachi? ¿Qué más queremos? Oye, hay bastante luz en esta zona, ¿eh? Está bastante bien. ¿Has tirado para el depósito? Ah, no sé qué tengo detrás. ¡La chaqueta de caza más mona, compadre! Ay, no te escuchas nada. Ay, no te escuchas nada. Digo que mira qué chaqueta de caza más mona que llevo. Esas son las buenas. Esas son las buenas. Vale, llegamos aquí adelante. Los graneros están bien. No se cierran... ¿Sabes? Se cierran fácil. ¿Me explico? Y lo que necesitamos son cuatro putas paredes. Que no... Esto es el laiceta. No es con el Exiles ni... Ya, ya. Bueno, aquí un depósito de agua. No es practicable, ¿no? No lo podemos subir. No hay ninguna escalera ni nada. Tendría que ser poca paredes. Tendría que ser al menos metada, ¿no? El... ¿A las puertas te refieres? Claro. Claro, pero bueno. Para hacernos con una puerta de metal, primero tenemos que hacerlo con un vehículo que para poder traerla hasta aquí. O eso, o que haga spawn en los morros directamente, ¿sabes? Podrás hacer. Mira, una palita, compadre. Llego una. Este sí que tiene más trabajo. Este quiere hacer tres paredes. Porquerida absoluta, ¿eh? Eso de ahí a la izquierda es de... Es del... Del server. Esas ruinas que hay ahí. Tienen toda la pinta. ¡Joder! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me da una acción ahí y me la quita. Y por ahí está. Nada. No hay nada vacío. Yo no lo veo vacío. Yo veo trabajo medio hecho. Una única, ¿sabes? Es que esto no es... Que no lo ha hecho nada. Yo creo que es el... El server o... Este edificio es así. Pero me convence que tenga eso. Cada día, pero... Una no otra. Tienes dos, ¿tienes otra aquí? Ajá. No, no, aquí no. ¡Ey, Silvén! ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está usted? A ver, se podrían hacer dos puertas. Una doble entrada. ¿Cómo dos puertas? Una aquí, zona segura y otra aquí. Entiendo lo que dices. En plan... Sí, en plan puerta de seguridad. No sé yo, tío. El rollo es que a mí la de una entrada de Monkian, tío. Porque te pueden cerrar fácil. Y las de dos también, compadre. Si lo piensas. Sí, pero me ha molado, tío. Este me ha molado. Mucho sitio, tío, tío. Bueno, aquí tenemos... Esta es la misma. Pero esta sí que tiene las puertas todas funcionales. Bueno, tienes tres puertas esta. Ahí esta se puede anular una y dejar dos. Y nos interesa también estar en un poquito de sitio, la verdad. En una mochila de mierda igual que esta. Esta es de asalto. Es lo mismo que la llevo, ¿no? Sí. Hay un bidón ahí. Fíjate. Nos lo están poniendo fácil, eh, compadre. Es esta. Y tenemos aquí un bidón que para empezar a guardar cosas. El bidón habría que esconderlo en el bosque, colega. O en el río. No te escuches. El bidón habría que esconderlo en el bosque o en el río. Tenemos un río muy cerquita de aquí, eh. De la posición negra-negra. Al lado, vamos. Problemas con el estómago, joder. Pues te viene mala época, tío. Para problemas del estómago. No, no tenemos el micro abierto del juego. Estamos en party cerrada. Si no, no, no iríamos tan alegremente. O sí, iríamos tan alegremente. Charlando. Estos son mierda de ruinas. Y no hay nada más que para un momento PVP. En plan, me disparo, te curo, bajo por aquí, te rodeo y... ¿Sabes, no? Boca mierda. Pues eso. Boca mierduti. Eh... ¿Qué te parece la idea de esconder el bidón del río? No. Es que es mucho mejor, eh, que dejarlo... Dejamos ahí lo importante. Ahora nos vamos a luterar a Chipiruli, a ver si encontramos un... Un camarada. Un quesas. Exacto. Pienso ir con lo básico, para no tener frío, eh. Me voy a llevar la bici. Ahí, compadre. Estás fuerte. Estás fuerte. Ah, estás fuerte. Vale, tenemos... Un río ahí. Lo que pasa es que mira ese caseto. Justo después de esta frondosidad de bosquito. Está mamadísimo, Luca. Está mamadísimo, compadre. Tenemos aquí una lona, compadre, dentro de este caseto. Mira el pobre compadre cómo viene ahí. Toma, ma. Te voy a poner música motivadora. Uy, ¿qué pasa esto? Pues... Este pino que hay aquí. Te vas a plantar un pino. Ah, que lo vas a dejar en un pino. Sí, en ese pino... Yo creo que esta zona no nos olvidamos de ella. Está bastante bien, bastante bien ubicada. Y esto es perfecto, compadre. Hay que lo veamos nosotros. Otra manera en cuanto pasamos por aquí. Bueno, vamos a ver. Eh... Voy a meter... Primeramente, lo de... Lo de obra. Ya todo lo que sea relativo a obra. A lo mejor la vi de un beso. Joder, estamos bien surtidos. Sí, sí, sí. Lo hemos hecho bien. Ahora voy a ver live. Es que a lo tonto... Nos hemos venido... Dando la vuelta por todos los putos lados. Y hemos ido apañando, apañando, apañando. Me parece que no. Por si acaso. Por si acaso. Eso, por si acaso. Dios, por si acaso. Eso, se dio genial. ¿Qué? Bueno... Era... Era... Dios, qué adiós. Buf. Tengo un cuarenta. Tengo ochenta y cinco huecos. Te digo. Yo me voy a descargar un poquito más. El resto me lo voy a llevar todo. Lo que es armas y tal. ¿Esto qué era? Vale, esto es movida de coche. Lo voy a dejar ya ahí. Eh... ¿Gazúa tienes esto? Tengo todo. Tengo. Vale, yo creo que ya... Esto me va a comer. Ahora ya podemos ir a hacer un poquito de looteo. A ver si encontramos el candadito. Yo creo que ahí nadie va a ir a mirar el... No creo. No se venía desde aquí ya. Perfecto. Perfecto, tío. ¿El lono vale palo? Eh... Para hacer como mini tiendas de campaña improvisada. Y no sé si pala o no. Caca de la vaca. Lo estás diciendo, ¿no? Eso es un sí. Bajamos pa'l vuelo. Metemos una luteada. Alguna casa tiene que estar por tu cama. Sí. Y lo vamos a encontrar. Ya te lo digo yo. Me está apeteciendo una cerveza, eh. Y a mí un vasito de leche con unas gallatillas, tío. Pues separamos en esa casa de izquierda, que no la hemos mirado. Vale. ¿Vamos por tu turno o los dos? Eh... Vamos por turnos. ¿Cuánto escuches? Por turnos, por turnos. Tu primer, eh. Lo tenemos cerca. Por decir, tildes del 39. 5, 4 y 5, 39. Esos que me vienen a mí, pero estoy hasta arriba. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Una palanquita. Otra palanquita ahí. Tienen muchas puertas. Vale. Voy entonces. Pagando hostias. Ya, pero eso va a ser complicado. Lo del pito coche sí que va a ser complicado. Venga, tío. Porque conseguir un coche en este juego... No es que... No es conseguir un coche. Es que ese coche no salga volando y te lleve... a Rdansk. Wow. O a la isla de Sipta. Directamente. Es una locura. Coger los coches en este server. Sin embargo, el camión iba cojonudo, eh. ¿Será por el peso? Lo he pensado, eh. Siempre. No tiene ningún sentido. Sí, sí. Pero el camión iba a hostias. Oye, ¿has vuelto? ¿O estás haciendo hotel cafetal? No, no. La leche con gallita. Ah, esta es verdad, coño. Me estás haciendo hotel. Tú con la polla de leche y nosotros aquí con la... Con la nuestra jubilada ya, casi. Casi. Ah, ya estaré. Muy bien. Pues vamos a tomar por culo por ahí. A ver. Eh... 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 Eso es. Polla de leche, bro. Qué mal suena. No, no. Pito mejor. Polla de leche. Sí, sí. Polla de leche. Polla de leche. Te puedo denunciar. Todos os he sabido que el pene de leche se te cae la primera vez que te haces una manuela. Se te cae el pene. Y se te hace uno más grande. Más fortachón y con pelo. Y cuando ya te la cascas mucho, al final le sale el pelo blanco. Qué mal, perrío. Qué mal, perrío. Qué mal, perrío. ¿Qué hace aquí uno de las espaguetis? Compae, ¿nos vas a comer un poco? No habíamos comido suficiente. Ah, vale, estás comiendo tú también, cabrón. Por ahí. Por ahí. ¿La has limpiado? Por lo menos. Nada, nada. Esto está dentro. La ley de los 50 segundos, ¿no? En este caso. Ah, sí, sí. Inmunizado. Ahí. Ahora chupo el suelo esto. Ahí está. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Vale. Estamos en la búsqueda de un candado. Para poder establecernos ya de una santísima vez. Para que llegue a unos hospitales. Sí, sí. Mira. Parece de la Comunidad de Madrid. Ajá. Vivo en la Comunidad de Madrid. Entiendo. Hablo con conocimiento de causa. ¿Esto qué es? ¿Cartuchos? No. 762, 39. Esta no nos vale para nada. Hay 6 y la recuperación. Hay otro aquí, ¿no? Madre mía. Las botas. ¿Sí? ¿Las miré? ¿Las miré? ¿Cuándo me fui del server? Segura, ¿no? Tienes dañadas, tío. Pues menos mal que me lo he dicho. Puta madre. El negro ya tiene botas. Mucho kilómetro ya. Shhh. Ya se tiene. Hostia. Espérate. Espérate. Automosar detenido. ¿Cuándo se te quita la polla de leche? Permitir. Tu puto asco. Se te quita la polla de leche. La polla de leche. Y las tetas cuando salen. Y las tetas. Te tienen que caer también las tetas de leche. ¿Estás en el centro de salud ese del Ayuso? La bolsa. Kit intravenoso básico. Pastillas potibilizadoras. Ventas de muertos. Un texto de multitudamina. Pulverizador deshigitante. No, no. Este no. Este por lo menos es de Castilla-La Mancha. Este centro de salud. Hay bastantes cosillas. ¿Qué cojones es eso? Mira de combate. Ahí tiran el suelo. Ventas nuevecitas aquí. Yo creo que tengo un paquete de ventas a tope, pero me lo voy a llevar. No, no, no. Había falta de pinifrinos. Eso sí que no lo voy a llevar. Esa señora está mal de la cabeza, Luke. Pero muy mal de la cabeza. Fatal. Es un peligro esa señora. Pero bueno. Es un poco suerte. Yo qué sé. No sé. No sé qué probabilidades hay de que le pase cualquier cosa. Otro GPS. Tío. Tú llevabas. Yo creo que lo había perdido. Lo llevabas tuyo, ¿no? Tú llevabas el mío. Exacto. Ahora te paso eso. Por tu pila. Tengo pila. Tengo pila. ¿Por qué casado? He bajado. Bajar ahí. Bajar ahí. Bajar ahí. Ya tenemos ahí con pilita. Aquí deberíamos ir armados. Una K. As. Esta es la gorda, ¿eh? No, no. Esa es la de... Ah, no. Chaqueta de caza. Uy, qué bonita esta chaqueta de caza. La prefiero. Es de camuflaje. Es toda verde. Mucho más bonita. Un troncho. Es un poco así. Hombre, compadre. ¿Por aquí has pasado? Nos quedan esas casitas de ese margen, ¿no? O ya están miradas. Esas. Subimos. Pasamos. 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 De todo esto hemos pasado. Entraste tú en el... Paracomi. Otra K. Ojo, en la visería no hay armas, pero por ahí tiradas, tío. Me siento, ¿eh? Vale, estoy en el hotel. Otra chueva. Bien. Esas están siempre bien tenerlas. Vamos a joder, eh. Es una buena cosa eso, tío. Muy buena cosa, señores. Muy buena cosa. Un cuchillo de cocina. Nunca estaré más. Proyectiles cuadros. 308 me los voy a llevar. Ojo, eso sí. Vamos. A ver, te los dropeo antes de que se me olvide. Un momentito que tengo más para ti. Muy bien. Tiene una caja de 308 Wing. No, esa no es. Perdón. Esa no es. Tiene una caja de 308. Estos también. Ah, no. Es 380. Pues eso, Mati. Esto pa' ti y esto pa' mi. Una lata de alubias. Tirarse pedetes después. Más son los peores, eh. Buah. Más son de los que te queman el culo. Esos que dan calor. Y no hacen ruido. Salen cocios ya. Uff. Venga. Marmelada. Almermeme. Otra chaqueta de caza aquí. 308 Wing. Estos son. Esa no tira. Es raro. Una de estas. Toma 20 balitas. Y estas 3, 5, 7, 7, 7, 7, 8. Mirad. ¿Es comida de perro? Eso, tíralo. Comida de perro, tío. Al final, es mejor tirarla. Porque para ir comiéndola poco a poco. Si no hubiese comida, tío. Pero hay mucha comida en el server este. Ahora mismo, vamos. Pero prefiero no... Habría que animarse en un oficial. Para pasarla a la puta. Bajar algo. A ver, tampoco tiene que pasar tan mal, ¿no? O este server. Tampoco. Después que esté extravagadamente pacificado de luz. O sea, no es... No, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo encontrarse la arma. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Con cargadores. Con cargadores. Sí, eso es verdad. En cualquier sitio. En un baño. Otro cargador de baterías. Hombre, pero lo llevas. Tapa el culo. Ahora sí. Ahora sí que me lo llevo. Alan Porto. La escorpión ahí tirada. ¿Qué tal la putada de este server, tío? Ahora llega un bambi por ahí. Coge una nota escorpión del sol y te rellena. De un rafagazo. ¡Claro! Tú vas así vestido. Te queda todo lleno. Con una nota escorpión. Está jodido la vida. Y coges y dices... Es el momento que dices... Y dices, bueno, pues vámonos a otra cosa. Oh, y una batería de coche. Pues mira. Cargador y batería. Cargador, tío. Tienes localizado por un casual. Apárate la luz. Va. No la encendió para... Porque he visto tu sangre. Está muy roja. No sé si está pasando, tío. Se clipea o algo así. Se pone más roja, tío. Le da con la linterna. Hostia, así sí que parece más roja. Así que sí que se clipea, fíjate. Con la sombra. Con la sombra. Si me pongo ahí un medio, sí. Qué bueno. Eh... Vamos a inspeccionar el parque... Este... De Pripyat. Y aquí hay un gorro de brujo, compadre. O corro de brujo. O sombra y no zumbagú. O qué pedo me tiramos. No es más que tengo el reductor ese de ruidos, tío. Oye, aquí un montón de regalos. Y una capucha de bruja. Ni cien. Eh... La m4. Pues me la agarras un rato. Una barrita brillante. Qué emocionante. Ese ha sido... Me ha llegado al alma. A recordarte de dónde vienes. Qué bueno. Siempre entramos en Navidad, tío, en este server. Siempre entramos en Navidad, tío. Es que somos unos putos degenerados mentales. ¿Verdad, no? Me tengo que comprar unos barritos de Navidad. Para cuando vayamos a ver a mis suegros ir ahí con los barritos. Que yo sé que les hace ilusión, ¿sabes? O sea, si menos hay de Fiestook y tal. Cargador de tambor de la AKM. Esa es la buena. ¡Oh! AKM. Eh... Esto no se puede equipar, tío. A la AKM. Cajo en la puta, pues... Esto hay que llevárselo, ¿eh? ¿Puedo equipar el botón? No puedo. ¿Y no? No. Bueno, a ver si hago sitio, espérate. Poco aquí. Imposible equipar, eh. Espérate. Me han matado la... La batería. Ah, no puedo mandar a la mierda, eh. Y el cargador de batería, o sea... Veo aquí que parezco un puto mecánico. ¿Me andas tirando cosas, compad? Cuchillo de... Cuchillo de... Cuchillo de... Cuchillo de... Cuchillo de... Ojos. Necesitamos unos putos cascos. Eso sí. Tenemos una hostia... Que flipas. En esa obra ya estuvimos, ¿verdad? Eh... Sí, que no, no, no. A ver si ha spawneado algo. Porque esta zona de... De bulut, por lo menos de momento, nos está yendo bastante bien. Madre mía lo que hay aquí dentro. Una escopeta, una pistola... Otra pistola... Madre mía, compadre. Qué peligrosa es esta zona. Así que pues... Tres pistolas, tres glocks... Unas llaves... Una bengala... Una escopeta... Todo esto dentro de este chisme. Después vas a otros sitios y no hay nada. Mierda. Cada uno por un lado. No hay nada. Por favor. Sí, yo voy a dejar de entrar en ellas directamente, eh. Porque no hay... O sea, cero. Qué mierda. Mierda. Sí, sí. Una caja aquí. Una caja, tío. Una funda protectora. Y aquí otra. Paso, eh. Mira, llevo por el culo. No valen para nada. Valen para andar metiendo cosas en ella para después meter más cosas y meterla dentro de otra cosa. Ya está. Es como una matrosca. Hacer matrosca. Si queréis jugar a las matroscas, os vale. Si no... O queréis cruzar un rianado. Y lleváis cerilla. Un mechero. O la ropa. O la ropa. O la ropa. ¿Por qué? Me tiré un crafteo nuevo para hacer bomba improvisada. Ah. Para usarla de bomba. Creo que es un componente de crafteo de bomba. A mí me parece. Pues eso sí que es interesante. Y si no, tampoco tiene otro uso, tío. Es que no... Podían enterrar. También se la llevaban encima con... ¿Por aquí no pasas? Y te metían en un tiro. No sé cómo piden. No sé cómo piden. O sea, qué puede pasar con el sistema de un tiro. Y ya va. Un chacito. Se lo puede encargar. O sea, para llevar cosas que quiere. Es un follo. No sé si llevadme nada. Pero no lo posible. Si no lo piden. Pues tienes otra arriba. Una caja de caja. Una caja de caja. Ya está la primera. Hay una caja de clavos aquí arriba. Mi vida por un candado. Bueno, mi vida no. Qué cojones. La vida de compae por un candado. ¿Ha sido aquel granero de allí? El reinicio de la server en el 5. O sea, en 2. En 30 segundos. Una botella de plástico que tira a mitad de la nave. Eso es peligroso. Sí. Mucha puerta abierta aquí. No sé si por aquí hemos pasado nosotros ya. Pero creo que no. Eh... Viento, gente. ¿Dónde me busco? Vale. Cruzando el campo. Eh... Van a tope, eh. Cuidado que salen separados, eh. Vale. ¿Puedo haber derrotado, compadre? Eh... Vale, te veo. Miedo como iban esos, tío. Madre mía. no sé cómo no lo han visto antes de llegar a esas casas no sé cómo no lo han visto hemos pasado por su derecha sí, 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 tal cual ¿qué es lo último que han visto de ellos? porque yo lo he perdido de vista el reculado uno que reculaba hacia la izquierda y otro a la derecha con el reinicio de por medio no me acordaba yo de eso va a estar interesante esto va a estar interesante, de cojones vale, reinicio voy a moverme a seguir rápido, compadre sígueme ha venido corriendo para detrás de ese gran mero adeo, Luca que descanses, besote kit de reparación eléctrico que nunca he llegado a usar el tío tampoco hemos tenido instalaciones eléctricas montadas no sé por dónde se ha ido, tío ya sabes si vuelve bueno, vamos a seguir vamos a bascular a casa vamos a tope yo tengo 39 ¿sí? vale, vale tengo 39 comida preparada miel, venga la miel pa' ti, compadre ahí te la dejo tenemos una hostia como digan vamos a por esos gilipollas te lo he visto yo hago un puto gorrito sí, yo me como todo lo que encuentro por el suelo pues para la boca como los niños malos quédate y comete cablado yo sé que te duele un poquito la tripa a tope aquí estamos saliendo del pueblo ese que te decía yo vale, vamos a casa si quiere lutear en la zona de la derecha que le hagamos de ah, sí parece el comandante vamos vamos a movernos rápido sí, sí para la noche podemos hacer alguna cajita, ¿no? sí podemos incluso ir haciendo la puerta un segundo que debo ponerme a cargar los auriculares chufarme a Matrix y hay que tener cuidado porque está en la puta zona de paso de esa gente tal cual Iván qué pena que esto pueda subir a esa depositativa aquí respawnían cerditos jabalís que respawnían jabalís por esta zona se supone yo voy a dejar cosas al lado tiradas directamente y cuando damos una caja la metemos no van a desaparecer herramienta coge algo más cojo herramienta y voy a hacer una cajita ok yo voy a coger el cargador ¿te acuerdas? el cargador de baterías que al final me lo había llevado así que está dejarlo aquí bueno, escucho la otra nada, ya está, ya está tranqui, tranqui por lo menos en la cajita ni tan mal voy a meter aquí medicinas aunque después hagamos una caja de medicinas sobre todo por si nos matan nos dan casa que no nos jodan estas cosas tío por cierto, hace tiempo que no estamos enfermos pero no quiero atentar a la suerte, ¿sabes? no hagamos mal de medicinas tampoco es que se va a tirar cohetes pero algo es algo chicos algo es algo menos da una piedra la piedra no da tanto va a ser una pastillita para el COVID os toca otra otra vuelta puto que han dado donde vamos a hacer la puerta había puerta sí para la mala como te la no la ganzú también la ganzú te la reventan vamos que no voy a tener las cosas dentro de la base hasta que no se asegura 100% prefiero tenerlas ahí como ahora tenerlas metidas en un bidón en el río cerca del río que es mucho todo te lo pueden joder ¿vale? todo lo pueden reventar pero yo creo que eso es mucho más difícil si te apetece ir a ¿vienes? vamos para Tizzy vamos a Tizzy compadre ahora te tienes que fiar de mi intuición y del GPS que llevamos en la mano eso es la polla a ver si eh podíamos haber marcado las coordenadas tío del sitio en plan ese portano a la muda tío me cago en Dios ayúdame ayúdame si estoy muerto estoy tirado en el suelo durmiendo me ha matado me ha matado me ha matado ¿has muerto? sí de un zarpazo me ha dado un zarpazo pero no he muerto me ha impuesto a desangrarme y me he desmayado madre mía el puto oso en un momento a ver dónde apareces ahora tenía contingencia compadre y se ayúdame y dice yo estoy muerto ya pero sacarlo escuché el rugido sacarlo escuché el rugido y ya empezaba a correr lo que no pensabas y corre más que tú ¿dónde habrás muerto? bueno busca el cadáver del oso y estoy al lado ya ya el problema porque yo he hecho yo he hecho círculo o sea busca el cadáver del oso joder me parece a mí que toca pasar la noche esperando por el compay haremos una hoguera y cantaremos canciones felices vamos a apuntar las coordenadas donde estamos para no movernos mucho justo donde marca el oso ¿cómo estamos? compay hemos muerto justo donde dice que hay un oso dice tener cuidado aquí hay un oso y los otros van y nos comemos al oso que es lo fácil que es perderse en estos bosques a saber dónde ha sido la película creo que iba por aquí y tú te has puesto a correr en círculos tened en cuenta que yo estaba detrás tuya porque se ha echado a correr y se ha echado a correr y se ha partido ahí pues lo he visto he echado a correr he dado tres pasos y me he desmayado y tú has corrido en círculos detrás mío ¿no? ¿dónde has spameado? perece bueno, ni tan mal no, ni tan mal puedo decir algo ni tan polla ni tan polla va a ser complicado encontrar tu puto cadáver ¿sabes? porque las malas si las encuentro es estoy por aquí tiro la bengala y me tienes que ver encendido en la mano ¿sabes? pero el oso el cadáver del oso tiene que estar ¿no? claro que bien corto eso dijo ella vamos a poner esto es que ha sido encima en un sitio compay con menos referencias ¿dónde? al lado de un árbol esa es la puta referencia que tenemos ahora mismo madre mía es tan difícil de ver un puto cadáver de un puto oso tío nos vamos a encontrar por mis cojones lo sabes ¿no compa? tuvo que ser por aquí tío estoy peinando la zona ¿eh? ya estoy bien pues esto es aquí entre la marieza alta encontré el oso ¿qué ojo? sí ya está joder y yo no estoy ¿eh? igual estás debajo joder ahora voy a despejejar esto no lo está de enfrente o sea yo le maté a un cajarro y el medio un zarpazo de última y caí ve caminando con el inventario abierto por ahí así te sale como haya desaparecido tu madre mía no debería de de desaparecer todo aquí no veo nada ahí compa ¿eh? pero ¿por qué tiene que desaparecer? menos mal que veníamos de dejar cosas en casa estoy pasándome por aquí con el inventario abierto me sale lo que lo que coge o sea lo que tengo aquí del oso desaparecido si tú dices que es eso así de bocajarros tía tiene que estar por aquí a dos metros tres como muchísimo tío a un metro otra cosa es que este hijo de puta haya venido cayendo por la heladera no hay física esa no aquí no lo sé no porque esto ya es la carretera estoy escuchando por ahí pelea lo bueno que de camino te repones de todo lo que llevabas yo tengo aquí un arma para ti y que no te preocupes porque por ahora no encuentro ni comida y ya estoy en rojo eso ya es preocupante lo que hay es poquito zombie no veo eso tampoco por aquí parece que son silos de lanzamisiles voy a mirar lo que es que me veo en las escaleras y me mato chaval casi me voy a la verga compa hostia me acabo de ver si estos son madre mía como estoy de puntería tío cinco tiros para cargarse a un humano infectado que no tiene encima nada los huevos una gante implora llenita una tienda de toldo aquí mochila cómoda esta no tiene tanto equipamiento oh sí sí esta tiene tiene más capacidad una tiendita de toldo muy bien esta si veo que tal me la llevo a la mano sabes no de vuelta y esto es un silo de lanzamisiles tío mira es una base para lanzar misiles que no y aquí tenemos una chaqueta de combate que hará aislamiento medio bueno que haya zombies me tranquiliza eso significa que al menos no hay por aquí peña o no debería de no en teoría ya dos glock cargaditas listas para usar en perfectas condiciones con su mira su silenciador su cartador a tope botas de combate pero están en buen estado esto va a dar a una zona de muy buen loot en teoría la casa 34 esta es la buena ¿no? no la M la M esta una M4 yo creo que ya sé dónde venían estos tíos compa esto es una mina compa yo creo que me voy a doslegar aquí dentro P1 digo pero muy bonita y que vengas hasta aquí y que te pongas las botas y que se te pase esa gran putada sea menos putada una C no sé lo que es esto compa una C 5 5 5 0 sabana 3 0 8 win esto tiene que pegar unas hostias una WS te voy a coger de la sabana el cargador porque igual te vale para tu para aquí eso bien voy a tirar todo lo de la K 5 por 45 5 545 39 no necesitas ¿verdad? ahora no tengo nada no tengo nada cállate Xavi y así te dejo todo esto aquí a ti estoy convencido que vamos a encontrar una una KM casco de combate este me lo voy a llevar en la mano para dártelo compa porque están escasos mira un chaleco acampado aquí ¿me lo puedo llevar? no ya vienes aquí te pones cheto un barrado oficial y caballero y si te lo vas a militar compa digamos luteando otro chaleco táctico aquí compa hay un montón de a K's las malas chaleco de asalto compa aquí otra K pistolitas una baiga otra baiga aquí vas a poner las botas compa lo malo es llegar pero una vez que llegues oye es todo todo placer y mira tienes aquí un mira la capucha de camuflaje esta como mola compa te he cogido un casquito para ti eso es lo que te dejé yo antes aquí uff uff no viso no perfecto unas botas de asalto para que puedas meter el cuchillito compa unas de combate por si no quieres meter el cuchillo si quieres meter otra cosa este casco es mejor que el que te he cogido compa gafas de visión nocturna no la puedo pillar a ver si puedo soltar algo ahí te llevo el kit completo de casco y gafas de visión nocturna compa chabac chaleco antibal ha reforzado compa este sí que es el bueno ¿estás ahí? ¿me escuchas? compa sí sí ¿dónde vas más o menos? ahí voy moviendo otra sabana vamos a ver compa comisaría de verlo comisaría de verlo vale ha sido tirado hacia el norte inteligente que movida tío que tengo que desaparecer el cadáver te pones el traje de camuflaje y no puedes llevar la mochila de compate un traje de camuflaje aquí es que hasta por fuera hay movidas compa pues yo voy a esperar tiene uno de estos aquí arriba lo tiene que pegar unas hostias y lleva esto 76254 MMR vale cargador de M4 no tengo me tengo que hacer con él y este M4 lleva 55645 una contrariedad por llamarlo de alguna manera y coge la puta corteza de mierda ¡hey! pues ahora mismo por las noches no suelo jugar COZ porque por las noches chillo con el COZ y y me desahucian pero por las tardes sí por las tardes estamos dando al COZ duramente porque por las noches tío es complicado y después voy a dormir nervioso tío después me cuesta dormir cerradura de 4 ay como te quiero te como la polla ahora bueno bueno compadre el resto de cosas las tenemos no te preocupes no hemos perdido tanto exacto da y z se ha cambiado mentalista este juego es un juegazo ahora mismo no tiene nada que ver que cuando salió granadita tío mira si pones mi comando id pones comando id y te va a salir mi id me agregas y listo mucho más fácil más sencilla pues ya está pues mándemelo por susurro por susurro por susurro porque ahí se va a perder mándemelo por susurro y así te agrego en cuanto termine o mañana cuando me conecte perfecto tío pásalo bien vas actualizando posición ¿verdad? sí muchas gracias mentalista gracias por la visita tío un besote una granita de humo siempre viene bien ¿te ves penna aquí arriba? ¿quieres un sitio perfecto? ¿a qué sería? Dios compadre estás en el quinto infierno otra coche que digo que estás en el quinto infierno voy a buscar una cerveza vengo ya eh pero ya voy pa allí primer muy todos concentrados 8 kilómetros y de ti a 10 ni loco llegas hoy bueno debería llegar hoy pero serían las eh por el monte son dos horas mañana por la mañana vamos un poquito hay que estar vacío y sí yo imagino que sí yo me voy a quedar aquí para que marco en ese contenedor o detrás de él o donde sea y porque este contenedor es de mentira pero vamos que me quedo aquí señoras y señores que nos vemos mañana pues eso que nos vemos mañana por la tarde un besito muy gordo venga tío chao chao un besito muy gordo